Un importante triunfo consiguió este miércoles Deporte Santa Cruz en la región de Los Ríos, ya que por la sexta fecha del campeonato de segunda división, derrotó por cuatro goles a tres a Deporte Valdivia, quien hasta antes del encuentro ostentaba el liderato del torneo. Pero la victoria no fue fácil, ya que los unionistas comenzaron perdiendo bajo la intensa lluvia que cayó sobre el césped sintético del estadio Félix Gallardo. José Torres marcó a los 25 minutos la ventaja para los del Torreón. Sin embargo, a los 35 el capitán santacruzano Bernardo Cerezo puso la igualdad con la que se fueron al descanso. En la segunda mitad el elenco colchabuino mejoró sustancialmente su juego. De esta forma es que a los 61 el ariete Matías Jadwe puso en ventaja al forastero. Pero el local marcaría la igualdad a dos goles a los 67 nuevamente a través de José Torres. Sin embargo, nuevamente los dirigidos por José Díaz volvieron a ponerse en ventaja con los tantos a los 75 y 79 minutos, obras del talentoso Camilo Peña y del seleccionado palestino Matías Jadwe respectivamente. Cuando el partido expiraba y con un hombre menos, tras la expulsión de Daniel Soldán a los 88 minutos de juego, Valdivia descontó sellando el 3 a 4 definitivo que permite a los santacruzanos volver a nuestra ciudad con los 3 puntos y el segundo puesto de la tabla de segunda división. En el resto de la fecha jugada este miércoles, Colchagua y Melipilla igualaron 5 goles en San Fernando, mientras que Lota Schroeger, próximo rival de Santa Cruz, venció al colista Linares por 3 tantos a 0. Además, la pintana venció en casa a Naval por 3 a 1 y se encumbró como exclusivo líder de la tabla a falta de los partidos entre Ovalle y Trasandino y San Antonio ante Mayeco, que se jugarán el próximo 30 de septiembre. Este fin de semana se jugará la séptima fecha. El sábado destaca el partido entre Mejillones y la pintana, mientras que a las 19.30 horas, Deportes Santa Cruz recibirán el Joaquín Muñoz García al elenco de Lota Schroeger. Para el domingo, el partido de la fecha será en Hualpén entre Naval y Deportes Valdí.